Para que no te lo digan después Para que no te lo cuente, ese ya no es tu aliado Y sabes, finge estar de tu lado Para que vos se lo digas a él Para que no se lo cuente, ese será tu legado Enseñarle que no vale morir de rodillos Yo te invito a intentarlo esta vez Demostrar que no es todo en la vida ¡Desolador! Para los que no querían saber Marcharán idiotizados por mirar para otro lado Y temer que sería cambiada la ficha Hoy te invito a intentarlo otra vez Demostrar que no es todo en la vida ¡Desolador! ¡Desolador! Todo lo que conocemos O no está bien, o está deshecho Todo lo que conquistamos O no está nuestro, o está hasta las manos Hambre y guerra, peste para cualquiera Gente y muerte, todo lo que conoces Sangre nueva, pide la máquina ciega Más gana para cubrir, lo que da lástima ver Desolador Siempre parado en el borde, sin amnesia, como resorte Si no olvidarlo, lo conocemos Y hasta en el caos hay un orden No hay un buen clima para cobarde No hay una pista de aterrizaje Siempre parado en el borde, sin amnesia, como resorte Para que vos se lo digas a él Para que no se lo cuente, ese será tu legado Enseñarle, que no vale morir de rodillas Yo te invito a intentarlo otra vez Demostrar que no es todo en la vida Desolador 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 Desolador